No tengo casi batería, así que chiquillos, vamos para el pasillo. Hola chiquillos hermosos, ¿cómo están? Espero que estén super hiper felices el día de hoy. Hoy el plus se levantó temprano. Y bueno, ¿por qué estoy bailando? Bueno, estaba bailando porque hoy celebro de que hoy me dan la dicha y el honor de tener una hermana. Estoy super feliz, aunque la quería molestar el día de hoy, ya que no pude ayer. Y eran como a las 1 de la mañana, casi a las 2 de la mañana porque me acosté haciendo un comunicador. Entonces, no tenía sueño y la quería molestar, pero fallé. Pero como mi mamá ahora, ahora no es eso, ¿no? Ahora mi mamá se lo llevó a caminar y tal vez mandé a buscar un bizcocho con mi papá. Me voy a zambuir ese bizcocho. Y bueno, se preguntarán por dos cosas, ¿no? Dos cosas primeramente. Esto y mi cara, porque no lo enseño. Bueno, primero, la cámara la estoy utilizando porque mi celular no es tan abundante y no tiene tanta memoria para grabar todos los días. Y la cara porque estoy amanecida y mi cara parece mapache. Y bueno, no quiero asustarlos tan temprano en la mañana. Les voy a enseñar rápidamente mi oficina porque no quiero oler tanto y ni extenderse tanto este blanco. Este es mi suéter blanquito, mi mamá verdecito, mis sandalias. Yo siempre estoy en el piso, ustedes saben, ya me van a hacer así. Así es mi oficina. Y bueno, ahora solamente esperar porque le tengo que dar piña. Hay que esperar. Así que que comience este vlog y espero que les guste muchísimo. ¡Chau! Chiquillos, no pude grabarles mucho porque obviamente estaba tarde. Y bueno, no quería grabarles así rapidito. ¡Ah, nos vemos ya! Y bueno, ahora vamos para el Vendray. Miren, 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 miren. Tengo una atención que venga alguien y me ve. Para que me vean. Bueno. Estas, como lo hablas, están lentas y lentas. Están bonitas. Sí. Vamos a esperar. Hoy se va a hacer muy larga. Así que espero que les guste en verdad. Espero que les guste en verdad. Y bueno. Ya aquí abrió ya. ¡Por fin! Y ya está abriendo. Está abriendo mucho doble. Ahora voy a buscar. Miren, miren, te decidí a enseñar algo. Miren donde dice el comunicador de Kika. ¿Ves? Le di muchas veces, pero es en este que está aquí. Les voy a enseñar mi comunicador que nunca se los enseñé. Dale vuelta, dale vuelta, dale vuelta, dale vuelta. Ay, Dios, qué va ese. Vamos a darle zoom a esto. Dale vuelta. Ya está entrando el PowerPoint. Se tarda tanto. Me falta como unas ocho plantillas para hacerlo. Perdón. Chiquillos. Así se llama. Comunicador. Digital. Yo le escribo los nombres, ¿no? Déjenme enfocarle un poquito más. Enfócate. No se quiere enfocar. Entonces ahí dice comunicador. Y estoy aquí, también. Hello. Les voy a enseñar que a veces cuando yo cometo un error en mí. Miren. Miren. Chiquillos. Miren, ven ahí. Bueno, me vas a quitar. A mi amigo. Y bueno. Ustedes me vengan. Vamos a ponérselos ahí. Ahora, mira. Este es mi comunicador. Con 45 plantillas. Así que. Me están. Me están viendo. Ahí estoy. Me están viendo. Así que voy a tener que dejar de grabar. Así que los giro muchísimo. Nos vemos dentro. Un toque sí. Así que. Chiquillos. Chiquillos. Ya salimos. Así que vamos a esperar a mi papá. Tengo un montón de cosas. Mira. Tengo un montón de cosas. Vamos a ponerlo aquí. No tengo casi batería. Así que chiquillos. Vamos para el casillo. Mira cómo me choca. Ahora vamos a caminar un poco rápido. Para llegar hasta la. Para allá. No sé si me le abren a escuchar. Así que. Vamos. Por fin. Ya. Ya. Ahora me voy a sentar. Creo. Para allá. Yo creo. A esperar a mi papá. Porque. No quiero ya seguir aquí. Tengo sueño. Así que. Nos vemos dentro. Ya llegó. Así que. Vamos. Caminando por el pasillo. Del terror. Ya llegamos. Chiquillos. A mi casa. Estoy súper feliz. Ahora me voy a poner a editar. El video anterior. Que ya va a estar bajado. Cuando ustedes vean este. Y otro más. Que tengo. Planeado. No se lo pienso. Decir. Obviamente. Y bueno. Me mandaron temprano. Gracias a Dios. Ay. Estoy súper feliz. Déjenme buscar mi. Lo que estoy comiendo ahora. Mmm. El pote que tengo. No me lo estoy comiendo todo. Si ustedes piensan que soy una comelona. Un glotón. No. No me lo estoy comiendo todo. Por si acaso. Solo que. Lo que queda. ¿No? Ahí está. Es que me encanta. El mood. Me encanta. De verdad. Yo me lo comería todos los días. Bueno. Me lo como todos los días. En verdad. Ay. Me duele todo el cuelvo. Chiquillos. En verdad. Me duele demasiado. Demasiado. Ay. Yo estoy emocionada también. Porque llegué. Justo a tiempo. Para ver. La piloto. Y. Ay. Voy a descansar un rato. Porque de verdad. Estoy super explotada. Voy a empezar a editar. Porque si no. No. No avanzo. Y yo quiero ser muy puntual. Ya que llevamos tres días. Sin verlos. Así que. Soy. Es muy fuerte. Y ustedes van a ser. Vale. Cuando ustedes vean este video. Va a ser muy diferente. Vamos a ver si. Con que puedo grabar. Así que con esto. O con. Celular. Vamos. Si pongo todos los clips. En mi cuenta. Pues los grabo. Desde aquí. Así que. Voy a. Dejarlos. Esto ha sido todo. Por el video de hoy. Si les ha gustado. Recuerden. Como siempre. Dale manita arriba. Y no. Y. Suscribirse. En el botoncito. Rojito. Que está aquí abajito. Para que las familias. Siguen creciendo. Así que. Y nos vemos. En el siguiente. Chao. 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 Gracias. 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 Gracias.